y los huaicos, pero remarcó que la naturaleza no se puede controlar. Anunciado que vamos a trabajar en un puente aéreo que ya empezó a operar desde la mañana, tenemos dos aviones en este momento en Jauja, que por mal tiempo no han podido retornar todavía a Lima, cerca de 70 personas que ya han sido trasladadas, y esto es un servicio que se va a brindar para casos muy puntuales, para adultos mayores, mujeres y niños, personas que pueden estar con alguna enfermedad, o que tengan una cosa muy crítica, y esa evaluación la va a hacer el Ministerio de la Mujer. En general, el abastecimiento en Lima está siendo normal, porque hay vías alternas, está llegando el alimento al mercado mayorista, y ahí tenemos un reporte diario, el Ministerio de Agricultura está permanentemente haciendo seguimiento y dando información para que la población sepa. El caso puntual de las frutas, porque resulta que hay un flete mayor, porque están dando una vuelta un poco más larga, ha subido ligeramente el precio de las frutas, eso se debe compensar en el momento que recuperemos la carretera, que espero que sean próximos dos, tres días. Y por otro lado, estaría el tema puntual de los que están ahí, claramente se va a empezar a habilitar el paso, y eso se recupera de inmediato. Si bien son perecibles, no es que de un día para otro esos alimentos se pierden. Asimismo, el mal.